Rafael de Sousa, de 27 años, trabaja como barista o profesional del café desde hace tres años en Buenos Aires, Argentina. El joven se dedica al arte latte y se especializa en realizar dibujos en la espuma del café con leche. Su taller está atrás de la barra, donde se encuentra la máquina de hacer café. Cuando la leche tiene la consistencia y la temperatura justa, la deja reposar para después volcar en la taza que ya tiene listo el espresso. Cuando el cliente ve que su café está dibujado, piensa que allá, atrás de la barra, hay alguien que se preocupa con la experiencia en general, en lo que la persona está pasando y que la está pasando bien en su cafetería. En cuanto a los diseños, de Sousa explicó que existen tres figuras básicas, el corazón, la roseta y un tulipán, a partir de las cuales se pueden formar otras más complejas, como un cisne, un ave fénix, un cangrejo y muchos otros diseños. Para de Sousa, la clave del arte latte reside en la combinación de un buen café con buena leche que tenga granos de calidad. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.